El esperado anuncio de los candidatos a las presidencias municipales por parte de Morena programado desde el lunes 8 de enero ha sido postergado debido a la considerable cantidad de aspirantes y la búsqueda activa de perfiles idóneos. Hasta el momento, solo dos fórmulas a senadurías han sido reveladas, informó David Hernández Solís, secretario de organización del partido. Hernández Solís explicó que esta decisión también afectará la revelación de las candidaturas para los puestos de diputados federales y locales, ya que la complejidad del proceso de selección requiere más tiempo del inicialmente previsto. La nueva fecha tentativa para dar a conocer la lista de candidatos es el próximo lunes 15 de enero. Se pospuso porque hay buenos perfiles dentro del movimiento, dentro de los partidos aliados y bueno, está costando trabajo elegir los perfiles. Pero bueno, es porque hay buenos cuadros dentro de nuestro movimiento y todos merecen una oportunidad. Se está viendo que sea principalmente el mejor cuadro para nuestro movimiento y al final la gente, el pueblo es el que va. Estamos en este proceso, no puedo darte una fecha, pero sí vamos a conocerlo pronto los candidatos. Vamos a platicar con ellos porque al final nuestros militantes y simpatizantes que merecen la oportunidad son los que han trabajado en territorio a través de la organización de los comités de base y son los que vamos a tomar en cuenta. Con esta postergación, el panorama político local se mantiene en suspenso y los ciudadanos, así como también observadores políticos, esperan con interés las próximas revelaciones para entender mejor el perfil de los candidatos que competirán en las próximas elecciones. Para Notivision César Castilla.